Y el régimen cubano ha incrementado los impedimentos para restringir los viajes al extranjero a periodistas independientes. Un caso reciente es el de una colaboradora del medio digital Cubanet con sede en Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene esta historia. Por ley, el régimen cubano se arroja amplias facultades para restringir a su antojo la salida del país a personas que manifiestan desacuerdo o son críticos con el Estado. O sea, de la seguridad del Estado. Le ocurrió el 30 de julio último a la colega Ana León cuando se disponía a viajar a Miami por razones personales. Hasta el momento los periodistas independientes no disponen de ningún recurso legal para por lo menos apelar esta medida. Ya en mayo había vivido una experiencia similar. La seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto. Manda a los agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque ellos, dicho por ellos mismos, no tienen nada que ver con esto. Ellos solamente cumplen órdenes. Me citaron el 15 de noviembre del año pasado. Me volvieron a citar este año el 26 de abril donde me advirtieron que entre las medidas que podían tomar contra mí estaba la prohibición de salida del país, la cual se hizo efectiva, como había dicho, el 16 de mayo. Cubanet es un medio digital sin fines de lucro cuya máxima es promover el periodismo alternativo en Cuba, así como informar sobre la realidad en la isla. Directivos y periodistas de este medio informativo aseguran que basan su trabajo en la concepción de que en cualquier tipo de régimen es la sociedad civil el instrumento más eficaz del individuo para ejercer sus derechos y hacer un mayor aporte a su comunidad, mientras buscan un mayor bienestar personal. Han llegado incluso a hacer cosas diferentes que no habían hecho antes, que es amenazar no solo a los periodistas, sino a los familiares de los periodistas. Ya en la última entrevista mencionaron a mi pareja, mencionaron a mi mamá, así que yo espero que pueda haber medidas incluso un poco más extremas para que yo deje de trabajar para Cubanet. Cubanet, que opera con fondos del gobierno de los Estados Unidos, así como de otras entidades privadas, tiene unos 30 corresponsales contratados dentro de la isla. ¿Son remunerados por lo que hacen? Sí, sí lo son, como todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, nadie trabaja gratis. En todo este proceso hay un daño psicológico, hay disgusto, hay molestia, hay una violación de los derechos civiles y hay también perjuicios económicos en la violación con la Constitución. Cubanet molesta porque, pienso yo, porque es un medio que informa sobre la realidad cubana, que muestra lo que está pasando en Cuba, en el día a día, en las calles de Cuba, lo que está pasando, cómo es la vida en Cuba. Para Ana León, ejercer el periodismo alternativo en Cuba es peor que ser un delincuente. En Cuba, de otra manera, con otros mecanismos, se continúa reprimiendo y se continúa guardando la libertad de expresión y se prevé que la situación pueda empeorar.